Hola, yo soy Lucas Juveje y hoy yo voy a enseñar una receta especial de relleno para sus pasteles, sus postres. Hoy vamos a hacer un relleno muy rico de maní. Para empezar entonces vamos a tamizar en una olla acá tres yemas. Después de eso vamos a agregar 395 gramos de leche condensada. Vamos a mezclar bien y después una cucharada de harina de trigo. Vamos a mezclar nuevamente, agregar 200 gramos de crema de leche y 300 mililitros de leche de vaca. Esta leche de vaca es entera. Vamos a llevar todos estos ingredientes al fuego mediano y vamos a mezclar hasta obtener una crema. Acá ya voy a hablar un poquito de la textura. La crema si usted quiere para hacer un postre que va a ser frío, por ejemplo, con chantilly, usted puede cocinar bien, hervir bien y dejar un poquito más blando. Si usted va a hacer un pastel como para poner fondant, puede cocinar un poquito más y dejar el relleno, la crema un poquito más durita para que aguante el peso del fondant. ¿Sí? ¿Qué pasa? Rellenos que yo voy a utilizar, castañas, como nueces, almendras, avellanas, todos estos rellenos, estas nueces, ellas sueltan mucha grasa. Entonces, yo, a mí no me gusta cocinar las nueces. ¿Por qué? Porque van a sueltar mucha grasa en su relleno. Entonces, si cocinar mucho las nueces, principalmente, por ejemplo, la macadamia, vas a mirar que va a quedar como, a veces, un dedo de aceite arriba de la crema. Entonces, no se pueden acalentar las nueces. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Hago la crema, después que yo saque la crema, pongo en un bol y en este momento voy a agregar, puede ser caliente, sin problema ninguno, voy a agregar las nueces. ¿Sí? Acá, en la verdad, yo voy a utilizar 200 gramos de maní que acá está triturado y también está tostado. Entonces, voy a tostar el maní y triturar para poner acá en nuestra crema. Mezclo bien y voy a dejar enfriar para utilizar. Usted puede reemplazar, como yo dije, el maní por nueces, castaña de Brasil, puede ser macadamia, o sea, almendras. Usted puede reemplazar sin problema ninguno utilizando esta misma receta. ¿Y usted gustó de esta receta? ¿Quieres aprender más recetas de relleno? Si quiere, entonces, me dejen acá en el comentario. Yo quiero también saber cuál relleno te gusta más. En su país, las personas gustan más de los postres, de los pasteles. Me dejen acá en el comentario que yo quiero saber su país y también cuál relleno que las personas de ahí gustan más, porque yo puedo enseñar otras recetas acá también en el canal para ustedes. Y fuera de eso, yo tengo un grupo de WhatsApp y de Telegram, y del Telegram, que tiene el enlace acá en la descripción del video. Usted puede entrar. Todas las semanas tenemos novedades de ahí, contenidos para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!